Esta tarde con la danza de los diablos, acompaña a la banda Corona desde la Mixteca, esta tarde va a estar aquí con nosotros deleitándonos con todo este gran cierre que tenemos preparado esta tarde. Los diablos ya se preparan, ya casi están listos, ya casi, el viejo ya anuncia que ya vienen los diablos, el viejo ya anuncia, el viejo ya anuncia que los diablos ya están aquí y hace ya su presencia. Y así, así escuchamos a la banda Corona, banda de viento Corona desde Oxnard, han llegado para aquí adelante con la danza de los diablos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!